Enseña a tu gato a utilizar la caja de arena. Lo primero que debemos verificar es que la caja de arena se encuentre limpia y que el área de alimentación y el área donde hace sus necesidades respeten una cierta distancia. Puedes comenzar con una bandeja de lados bajos. Ubica al gato dentro y juega moviendo las piedritas simulando enterrar algo. Si no utiliza la caja de arena, no lo reprendas. Solo lograrás que sienta miedo. Simplemente vuelve a colocarlo en su caja para que aprenda. Cuando el gato comience a usar la caja de arena, espera unos meses y reemplázala por un tamaño más cómodo para el gato. Si adoptas un gato adulto, el entrenamiento no va a ser el mismo. En el caso de que el gato esté acostumbrado a vivir fuera de la casa, por naturaleza seguirá el olor de su antiguo espacio hasta encontrarse con el nuevo. Si tu gato comienza a hacer sus necesidades en diferentes partes de la casa, es síntoma de que algo no anda bien con su lugar íntimo actual. En estos casos es recomendable limpiar el lugar con productos específicos para mascotas o neutralizantes de olor. Purina K. Chau.